Deshablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio Él se robó, aquel vado, aquel violó, ese estafó, mi tío También como cualquiera Las animales en el purgatorio Siente la voz, mi recorde odio ¿Qué es eso? Como tanto está lleno de un mundo de llovido Y ya ni te ha de estar bien Las animales en el purgatorio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy buenas tardes amigos de En Vivo Durango, buen provecho, hoy viernes obviamente de En Vivo Tu Talento tuvimos la oportunidad hace algunas horas de entrevistar a Brian Briones Solís a quien le mandamos un saludo y seguramente es otro duranguense que va a triunfar fuerte en el béisbol en las ligas mayores en este caso a él que lo firmaron los Dodgers de Durango, saludos a él, a sus hermanos que son todos unos talentosos béisbolistas y obviamente también a sus padres porque son los que se han esmerado porque la familia Briones Solís pues haya tanto talento comentarles que ya prácticamente estamos a punto de finalizar la semana activa, semana inglesa de lunes a viernes y pues las campañas tienen algunos días que arrancaron la pregunta y con eso vamos a iniciar este programa porque la idea es que hoy pues comentemos, que analicemos, que ustedes que están de aquel lado, si están comiendo, buen provecho si están trabajando, échenle ganas, ya casi salen a comer, si están de traslado a sus casas, a los diversos lugares y por ahí van viendo la transmisión, bueno comenten, como ven las campañas, flojas, desangeladas, perronas están con todo, están de hueva, como la ven, vamos a estar platicando hoy con un buen amigo también gente de medios que conoce no solamente la grilla local sino también la grilla internacional le toca hacer cobertura ya con nuestros hermanos paisanos en diversas comunidades en la Unión Americana y algo que sí vale la pena que nosotros pongamos sobre la mesa es, el día de ayer el doctor José Ramón Enríquez dejó, dejó el cargo, puso una licencia de 45 días para poder hacer campaña yo no sé, y es hora de esa, con esa pregunta y con ese comentario voy a saludar a nuestro amigo Luis Ángel Galván Peinbert, sí, esto es un avance, es un retroceso, el que ha estado en Estados Unidos que ha cubierto elecciones allá, donde la reelección es parte fundamental y es básica y el que se reelige, pues obviamente con toda la parafernal y con todo el estado donde lo que dirija, pues hace campaña porque así se vale entonces, pues yo no sé, aquí si esto es un paso para adelante y dos para atrás ya no supe, sin embargo, bueno, para que haya piso parejo, para evitar las críticas, ahí está yo la verdad veo que el que existiera la reelección era un paso de avanzada el que se hiciera una campaña, el que hubiera ciertas adecuaciones en la ley electoral para que poner ciertos candados, quien gobernara y quien se reeligiera pudiera hacerlo con toda la facilidad, ¿por qué? porque es parte de lo que nosotros hemos dicho que tres años son pocos para un alcalde, entonces, pues ya no sé sin embargo, pues es el purgatorio, vamos a comentar este y otros temas cómo andan las demás campañas y pues saludo en esta media tarde, en esta hora de comida a nuestro buen amigo que llegó corriendo y listo para hacer análisis Luis Ángel Galván Pérez, director de Enlace Magazine, amigo ¿Cómo saludo? Buenas tardes, Héctor Pues saludarte y igual, Julio, ¿cómo andas, Fernando? Pues bueno, como ya lo comentaste hace un momento, pues muy contento todavía de haber entrevistado ahí, te equivocaste con el nombre, es Hendrik Solís Ah, Hendrik Briones Solís Hendrik, exactamente Hendrik Briones Solís Fede de Ratas Sí, Fede Ratas de la Fede Ratas Entonces, este, no, una entrevista muy padre con un talento duranguense como tú lo comentaste, pues regularmente los viernes lo dedicamos para los talentos bueno, ahora nada más lo cambiamos de hora, lo transmitimos en la mañana que hicimos la entrevista Sí Y bueno, ahorita que está todo este auge ya electoral pues bueno, ahorita en la tarde lo vamos a dedicar a hacer un análisis y pues qué mejor que tener aquí a alguien que anda para arriba y para abajo en estos temas, en la agenda diaria, Luis Ángel y además que tiene conocimiento también de algunas cosas que ocurren en la Unión Americana entonces, pues bueno, vamos a empezar con este análisis de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy que acaban de empezar casi ya las campañas Luis Ángel, yo te preguntaba, antes de que entremos, ¿cómo andan las campañas? a ver, ¿qué onda con eso? es un paso para adelante y dos para atrás, ¿qué rollo? ¿por qué? porque el tema de la reelección, pues tanto se estuvo pidiendo, exigiendo hubo, incluso se emitió una jurisprudencia y hoy, pues que para que haya piso parejo mejor, el alcalde hoy con licencia deja la la, 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 la pandilla pues más bien fue una de, fue, quiero interpretarlo de la mejor manera sí pero bueno, la realidad es que yo creo que no se puede, o sea, no puedes no puedes chiflar y comer pinoli sí, o sea, o estás este, o estás atendiendo a los asuntos para los cuales te, 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 te rentaste o te ofreciste y buscaste ese espacio y que bueno, ya lo tienes, pues cumple con él, ¿no? claro entonces, es 24 horas, o sea yo ayer le presidencialmente era mi duda bueno, en este momento de encabildo ¿cómo repartió su horario, no? o sea, fueron de 8 a 12 y luego entra como candidato y luego viene la tarde como, este, como presidente municipal para completar sus 8 horas yo creo que un, este, un representante popular debe de ser 24 horas entonces, ¿estás a favor o en contra de la reelección? digo, tú con tu experiencia que has dado cobertura en Estados Unidos es que, es que, mira ahí es donde yo digo estaría yo a favor de la reelección siempre y cuando la persona haya hecho un buen trabajo y que la misma situación le demande, le, le, le merite ajá hay que cumplir con el trabajo que se, que se inició y que no ha terminado y que, y que bueno para poder cumplir con esos objetivos o con esos compromisos hechos en su momento bueno, amerita más tiempo por lo tanto es una responsabilidad que hay que dar a cada que hay que dar la cara pero estarás de acuerdo que en muchos casos ellos mismos son los peores que dicen hice bien mi trabajo cuando la juega el electorado se las que dicen oye oye pero aparte la mejor calificación es en las encuestas cuando ya si te reeliges pues los votos verás ¿no? yo digo ¿no? si, pero por eso volvemos a lo mismo o sea, yo creo que si te piensas a reeligir es porque digo, teóricamente debería de ser porque bueno hijos de las 10 promesas que hice cumplí 8 pero me faltan 2 obviamente pero de esas 8 claro valen su peso en oro porque la gente este ya valoró y me ha respondido y ha respondido no nada más con los likes no nada más con que si es que queremos que estés con nosotros no sino las mismas requerimientos y las necesidades de la gente te hacen sentir de que bueno necesitamos más tiempo y vale la pena reeligirnos entonces es una es una especie de parámetro ¿no? entonces a lo mejor habría que los legisladores incluirle que haya una consulta previa digo el tema de la reelección está muy ambiguo pues en ese sentido que hay una consulta previa del gobernante en turno ¿por qué? porque según yo tengo entendido en el caso de Durango hay 13 alcaldes que se andan reeligiendo ¿sí? espero que el dato no esté así porque es el dato que traíamos días atrás si es así pues que hay una consulta ¿no? pero bueno la consulta la pasa esa consulta va a ser la votación yo fíjate ¿para qué? si ya te van a estar reviviendo mi punto de vista respecto a la reelección yo estoy a favor de que haya una reelección efectivamente con las votaciones que se tienen vamos a ver si efectivamente la gente vio que hizo buen trabajo con ese gobernante con lo que no estoy de acuerdo nada más es que con la legislación que tenemos actualmente el alcalde en este caso puede ser alcalde y puede ser candidato yo en esa parte es en la que no estoy de acuerdo ¿se tendría que separar de su cargo con un lapso considerable de tiempo? ¿cómo piensas? ¿cómo puedes dar primero cubrir tu agenda difícil segundo para cumplir con los objetivos propios olvídate olvídate de lo que la gente te está demandando sino tú como candidato o candidata para poder cumplir con tus propios objetivos y obviamente primero que nada darle respuesta a tu equipo porque hay que tomar en cuenta también y hay que valorar que mucho del trabajo al igual que con nuestros legisladores mucho del trabajo ni siquiera lo hacen ellos lo hacen toda la gente que está detrás o sea los asesores en este caso el equipo de trabajo que está haciendo el de campaña el que va y toca puertas el que va y entrega este pasquines digo perdón este polantes o sea toda esa propaganda muchos de ellos se llevan una perla en el trabajo y aparte de todo muchos de ellos claro pues ni siquiera les paga ¿no? si muy bien pues bueno ahí ya está el primer comentario vamos a iniciar porque obviamente como lo comentamos viendo el tema de las campañas ¿cómo iniciaron las campañas? la pregunta es a la gente que está ahorita viendo la transmisión o que lo verá en su momento en repeticiones pongan en el timeline sus comentarios ¿cómo iniciaron campañas? primero pues todavía hasta el día de ayer Morena pues con las manifestaciones en el Distrito Federal veíamos algunos desplegados algunas vamos publicaciones que se hicieron en diversos medios de comunicación y veíamos también videos que compartieron por redes sociales Armando Navarro y la gente que estuvo de Morena porque pues siguen siguen con el conflicto de entrada Morena sigue entrampado hoy se supone que en teoría el tribunal la sala regional del tribunal del tribunal electoral debe de sesionar el caso Morena Durango ayer hubo se mediatizó mucho la presencia de Armando Navarro de 120 personas de 39 representantes de los diversos municipios y esto obviamente con el objetivo de pues exigir que no haya pues una candidatura común de forma ilegítima porque hablan de firmas que fueron falsificadas el escenario de entrada que vemos y voy a cambiar de toma ahí tenemos en el caso de Acuadro aquí te puedes estar puedes monitorear Luis Ángel pues Gonzalo y la boleta que comenzaba a dibujarse con los tres partidos obviamente las proporciones de cada partido no les hagan caso sino nada más vean al candidato al perfil y a los tres partidos pues sigue todavía con él como dicen el balón en el aire el balón todavía no llega a ninguna cancha todavía no se mete gol ¿cómo ves las cosas? pues espera bueno de hecho yo precisamente antes de camino para acá estaba precisamente confirmando otra vez la información se espera una resolución hasta el próximo viernes o sea que ya se chutaron se van a chutar casi 10 días sin haber hecho campaña y digo y la mejor respuesta que ellos podrían tener es bueno no importa vamos a buscar cómo reponerlo sí pero ¿cómo lo van a reponer? primero que nada yo veo a una morena en el suelo del ring fíjate la marca vencer Julio Luis Ángel es morena o sea por mucho que digan en Twitter una cosa que tal que tal no 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 la marca vencer en este proceso electoral es morena de hecho por eso si te fijas también quien está involucrado en la cuestión de este proceso de los recursos que han interpuesto ante las autoridades electorales es el mismo partido Movimiento Ciudadano ¿por qué? porque ellos están viendo que entre más daño les hagan pues mejor ¿por qué? porque eso le va a permitir al menos a su candidato pues tener mayor posibilidad de triunfo bueno y en la mañana precisamente este Arturo Díaz lo reconoció ¿no? o sea dice eso a nosotros nos favorece claro digo este yo quiero decirte que a todos yo veo que Jorge Salúm ahorita vamos a hablar también de la campaña Jorge yo veo que Jorge Salúm sigue caminando y sigue avanzando y conforme los morenos sigan dándose con todo pues se dice yo avanzo pero es que lo peor del caso es que entre ellos mismos es correcto y luego Arturo que de alguna forma pues yo creo que es quien trae la pendiente más complicada de subir ¿por qué? porque el PRI definitivamente trae una lápida difícil de irse quitando y de poder avanzar sin embargo lo que ocurre en Morena le beneficia y luego vemos a José Ramón Enríquez que con este paso que da pues dice también igual si la marca sigue por allá avanzando igual me beneficia y por último hasta el duranguense y el candidato independiente Gardeasabal Joaquín Gardeasabal que también vamos a hablar pues todos todos dicen esto nos beneficia o sea mientras ellos se sigan peleando nosotros seguimos avanzando porque todo el mundo de hecho aquí la pregunta es cómo iniciaron las campañas pues bueno aquí el problema es que ellos ni siquiera han empezado la campaña y no saben exactamente eso es lo más grave ahora según la información que compartes es la resolución del tribunal de la sala regional sería o se pondría en marcha sería pública hasta el próximo viernes hasta el viernes sí de hecho precisamente Diego el de comunicación social yo le preguntaba le dije oye bueno pues entonces finalmente cómo queda ahora la pregunta ¿qué morena te dijo eso? porque hay dos morenas la morena de Armando Navarro ok hay que precisar la morena de Gonzalo porque hay dos no la morena de Gonzalo ¿crees que en este Salgado? sí, sí, sí la morena de de no, pues es la Salgado ¿qué diría? ¿no? muy bien siguiente vamos a ah, ok no, no voy a leer comentarios ahorita vamos a continuar a ver a cuadro tenemos ¿sí? a Joaquín Gardeazábal yo quiero decir que este proceso es un proceso importante en el que pues de tres al parecer es que eran los que estaban aspirando a la candidatura independiente en la capital si mal no recuerdo solamente Joaquín Gardeazábal logra logra el registro con más de 7 mil firmas importante el monto de firmas que registra el independiente y esto digo vale la pena comentarlo ¿por qué? pues porque simple y sencillamente lo que nosotros estamos comenzando a ver es que en un proceso dividido por cuatro o cinco partidos que van a estar jugándola depende de la resolución que se dé en Morena pues obviamente lo que nosotros vamos a ir viendo es que qué papel va a hacer el independiente Luis Ángel ¿tú cómo ves a Joaquín Gardeazábal? traemos un poquito de deleite con la red pero el programa fluye ¿cómo ves el tema con Joaquín Gardeazábal? pues es el más nuevo es que quiero pensar que no está tan maleado en las cuestiones políticas pero por lo mismo también hasta cierto punto es una desventaja porque bueno el sumergirse de la noche a la mañana en un ambiente donde no es precisamente o no fue o no ha sido precisamente el de él pues eso va a implicar algunos retos algunos obstáculos pero bueno pues esperamos que también su equipo de asesores pues lo ayude ¿no? ahora sí que por buen camino para que haga un papel decoroso yo creo que todos aspiran siempre a llegar al primer lugar pero finalmente solo uno va a hacerlo entonces en este caso pues yo creo que creo que con Gardeazábal trae buenas intenciones los independientes sin lugar a duda en el paso del tiempo pues les ha le han echado muchas ganas pero el electorado sigue sin desprenderse de las marcas entonces el tema con los independientes sí es importante darle un puntual seguimiento ¿por qué? porque tienen todos que en este caso Joaquín pues tiene que generar una campaña novedosa una campaña que llame la atención y si los demás en el ring se están andando con todo pues que el electorado diga ¿dónde hay paz? ¿dónde hay tranquilidad? ah es con el independiente ah con el independiente me voy no sé si sí esa sería una buena una buena opción para él o una buena alternativa que se podría que podría tomar el electorado ahora el electorado también tiene que ser ya más analítico más tiene que razonar más su voto tú hace un momento me decías bueno es que ¿cómo han sido las campañas allá? allá las campañas en la reelección primero no sucede esto o sea no sucede el hecho de que sí se van a reelegir pero inclusive para la cuestión de recursos ellos buscan sus propios donantes y aparte de todo este no sucede esta situación donde o sea juegan hasta con lo que ya no pueden agarrar o sea no es vamos es 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 diferente la mentalidad la idiosincrasia la visión política que se tiene claro allá también hay situaciones de difíciles ¿no? pero pero también difícilmente tú vas a ver esto allá o sea si hay campañas de reelección donde hay funcionarios es más te la pongo más fácil para darte un ejemplo para la elección ¿sabes aquí cuánto es lo que le pagan a un regidor? pues a casi los 50 mil pesos 50 mil pesos mensuales ¿sabes? te voy a poner un caso concreto del norte de Texas en el caso particular de Dallas Dallas es una ciudad muy importante y donde se hace mucho comercio donde hay una y una población muy grande también una historia de transacción económica muy grande con México ¿sabes cuánto le pagan a un regidor por asistir a cada sesión de Cabildo? ¿cuánto te gusta? no, no tengo idea estamos en este cuento es de Estados Unidos donde el poder económico es enorme claro 50 dólares por sesión ese es su salario o sea en realidad quien es regidor o quien es o quien es concejal quien es concejal pues lo hace casi por amor al arte por el servicio ahí verdaderamente si es el servicio no como aquí que un regidor gana 50 mil un diputado local que casi arriba de los 70 mil un diputado federal entre los 100 120 mil y el presidente bueno bueno en la nómina ganan otros lo demás lo demás para compensar sí pero entonces eso es lo que gana un concejal es 50 dólares por sesión de Cabildo en la mayoría de las de las de las municipalidades en Texas eso es lo que les pagan 50 dólares por sesión claro ahí lo que buscan es el peso igual que como en todos lados el poder político pero no no buscan precisamente vivir de eso porque no vive de eso como salario eso nada más es algo simbólico y y las decisiones que se toman obviamente nunca vas a ver una situación como la de esa aquí o sea donde casi se avientan hasta con el sartén o sea no es de hecho por eso por eso son tan peleadas para empezar llegar a tener una una regiduría llegar a ser el candidato a la presidencia municipal gobernatura o cualquier puesto de elección popular ¿por qué? porque muchas veces sabemos que a lo mejor con esa oportunidad de vida con eso a lo mejor ya vives muy feliz y muy contento por lo menos los que los varios añitos el trienio pues digo si lo puedes salvar a gusto ¿no? o sea ya puedes planear tu vida económica por lo menos los tres años y se va a decir no pues es que es que estoy trabajando sí pero aquí no es el hecho de que digas que estoy trabajando sino resultados y yo creo que yo creo que una administración ya sea municipal estatal o federal se tiene que medir en función como si fuera un negocio o sea hay que medirlo en base a los resultados que estás obteniendo por eso si es importante el referéndum claro o sea la evaluación a determinado plazo para saber si el gobernante está haciendo bien su trabajo y si no pues con la pena ¿verdad? pero pues con permiso que es la parte de la revocación de mandato y todo ello pero si aquí nos ponemos complicados con el asunto de la reelección imagínate con lo demás seguimos con la transmisión y comentarles que si tenemos algo de deleite como que la banda se pone un poquito saturada sin embargo el programa va fluyendo y ya en su momento lo podrán ver en repetición completa Luis R. García igual que siempre con puras mentiras que ya nadie les cree muy bien pues que bueno dice Yuser Chepe me imagino que a los políticos Yuser Chepe dice corta tu transmisión me aburre cámbiale amigo cámbiale sin bronca cari VG saludos Dante de Nueva Salinas también saludos Norberto Ortiz influye la preferencia de en vivo Durango por el hecho de que Iván esté con Enríquez no la verdad él es un profesional está haciendo su chamba y aquí el que manda soy yo y obviamente Julio que estamos haciendo equipo licenciado de la Rocha saludos Bernardo Galindo está fallando mucho el video si es la la red la que está un poquito baja no sé si podemos ahí hacer un reinicio Jesús Cardoza saludos amigos excelente tema gracias saludos a mi buen amigo Jesús Cardoza José García de los males el menos peor mi voto para el doctor hasta la rimó al vato Iván Rojas dice el doctor Enríquez las lleva muchas ventaja aunque pidió licencia a la alcaldía era obvio que estaba publicitando con todos los recursos y programas del municipio a su favor eso era muy ventajoso para el independiente de que la ley lo permita era legal pero no ético ahí está tu comentario amigo bien seguimos otra de las campañas que también inició de una forma pues muy austera muy a su estilo yo creo que que también hay quienes le reconocen a Jorge Salúm que obviamente pues él trabaja y es auténtico en algunas en algunas cuestiones y uno de ellos es en la forma de hacer campaña una forma muy austera de hacer cruceros de hacer pues visita domiciliaria casi sin brigadas sin embargo pues bueno hoy tienen que ir también mejorando yo creo que cada campaña es diferente yo creo que cada campaña requiere su atención su ingeniería electoral tiene que hacerse el trabajo y yo creo que no podemos seguir manteniendo los mismos moldes primero porque Jorge Salúm a pesar de que es una persona que tiene mucho contacto directo ha estado en tantos procesos electorales que también la gente se las está cobrando si o sea ellos también ya quieren buscar caras nuevas ¿no? si haciendo honestos sin embargo yo te digo el PAN si no es Jorge Salúm no tenía otro perfil ¿quién sería? o sea es que ahí yo siento que aquí hay una no sé yo espero no equivocarme con la calificación pero carecemos mucho de perfiles políticos claro o sea no hay no hay una calidad suficiente de perfiles políticos como para que realmente el electorado o sea ¿qué te gusta que vaya en el porcentaje de votación para este próximo 2 de junio? yo creo que si bien nos va un 50% del electorado va a votar si bien nos va yo creo que aquí va a mí me preocupa más el hecho de que va a sentirse de nueva cuenta la presencia del abstencionismo ¿por qué? porque no hay una oferta una oferta política convincente sí o sea digo hay que hablar con lo que es ¿no? o sea desde mi punto de vista yo espero este digo espero que nos incomoden ¿verdad? no si se incomoda ni modo nosotros no estamos para quedar bien digo estamos poniendo las cosas sobre la mesa en una justa dimensión ahora en el caso de la campaña de Jorge Salom ¿cómo viste? un arranque espectacular un arranque motivacional yo vi un arranque un arranque frío yo vi un arranque pero es que hay que acargonado como dicen hay que empezar por el principio empecemos por el hecho de que si no me equivoco fue por la falta de la documentación y algunos requisitos necesarios que el IEPC no pudo entregarle su constancia para que empezaran a hacerle sus campañas y ese no fue problema de las instituciones fue problema también de ellos mismos entonces muchos estaban esperando hacer inclusive yo recuerdo en algunas campañas en las que he participado que del primer minuto del día que empiezan las elecciones ya están ahí con su equipo de campaña y ya para empezar a saludar a automovilistas y hacer todo lo que tienen que hacer y ahora no lo pudieron empezar a hacer porque estaban esperando a que les entregaran esa constancia para ahora sí empezar con su campaña pero espérate antes de eso todavía vete todavía un poquito más atrás la situación que se dio para que finalmente pudiera llegar Jorge Salom sí, sí, claro vamos a ponerse a la mesa hay unidad ahorita en el PAN yo no veo unidad yo no veo que todavía sigue habiendo Fuego Amigo yo veo que Fuego Amigo yo hablo de que no que sean amigos hay quienes me corrigen es que no son amigos no, no cuando hablo Fuego Amigo hablo de entre las filas del propio de los propios azules de hecho ayer Minca ayer Minca en una entrevista lo reconoció dice es que esto la situación en el nombramiento de Carlos Segovia como presidente municipal sustituto o interino dice es un claro reflejo de que no hay unidad y no hay unificación hacia adentro en el PAN dice yo no veo el color del PAN yo no veo el azul aquí en el cabello y créeme que se desgarraban las vestiduras yo ya me acuerdo antes a Carlos Segovia Minca y todos ellos los que iniciaron como regidores panistas se desgarraban las vestiduras por esta administración y yo recuerdo y está ahí en las transmisiones del purgatorio cuando arrancamos no, nos llovían comentarios y críticas de ellos mismos o sea, ¿por qué? pues porque obviamente pues estaban en el mismo proyecto hoy a lo mejor se ponen a debatir unos contra otros ¿por qué? porque ya no les combino y ya no están en el mismo proyecto sin embargo algo que sí tiene que quedar muy claro es que lo que lo que se fue rompiendo afuera al interior del partido está demasiado roto ahora yo creo que más bien ahí también disculpe que los interrumpa pero yo creo que la pregunta sería ¿en cuál partido sí hay unidad? porque si lo vamos analizando estamos analizando la campaña de Jorge Salón yo digo porque si nos seguimos realmente este ¿en cuál partido realmente hay unidad? también nos vemos en el PRI que hubo inconformidades con las regidurías que se entregaron vemos Morena el relajo que traen la organización que hubo ahora nada más la pregunta para ambos ¿creen que si le alcanza hasta ahorita o con lo que hemos visto si es una estrategia la adecuada la que está generando Jorge? ¿la ven así? ¿está motivando a la gente? yo no yo no lo veo todavía o sea yo no lo percibo lo que pasa es que un arranque es como es como digo aparte pues apenas tiene que dos o tres días pero cuando cuando entras con un arranque sin fuerza no puedes esperar los mismos resultados y aparte no puedes esperar que digas es que va de menos a más yo creo que no yo creo que ahorita es importante sí traer fuerza para seguir manteniendo ¿por qué? porque en realidad los siguientes días integrándose el partido del trabajo si es que va Gonzalo solo si es que va Ocniel como Morena o si es que va Gonzalo como coalición se va a poner la contienda entonces lo que ahorita puedan hacer señores mientras Morena esté fuera porque esa es la parte que yo diría aprovechen que Morena no está porque si está Morena Morena va a comenzar a atraer al electorado a los ojos con quien quede Morena con quien quede Morena va a hacer su chamba y va a tratar de recuperar o va a tratar ahora sí que de emparejarse en la carrera para poder estar a nivel entonces ahorita deben de aprovechar ese momento para poder enfilar baterías y poder hacer la chamba de otra manera no van a poder tener yo por eso pongo ahí en la cuadra pongo la imagen de Osniel García Navarro que independientemente todavía no está en campaña y va a llegar 10, 12 días retrasado de los 45 pues a lo mejor le van a quedar 30 y tantos pues va a llegar como una marca que ya trae un handicap ya trae un bono ciudadano que les va a ayudar y de alguna forma se va a comenzar entonces yo ahorita cuando veo candidatos que andan haciendo campañas pues aburridas pachecas cuando llegue Morena la verdad va a empezar a ponerse complicado ahorita es el momento de brillar ahí ya también yo comento dos cosas estoy de acuerdo con Luis Ángel las campañas también porque si he visto algunas de estas preguntas en las redes sociales específicamente en Twitter que a lo mejor han dicho que empiezan muy flojos pues seamos honestos o sea efectivamente esto apenas está está comenzando hay que darles ahí también los tiempos necesarios para que se van acomodando y la campaña vaya para arriba sí hay que darle beneficio de las dudas así como al presidente antes Manuel López Obrador que no es el tema del día de hoy pero bueno yo sí veo esa situación es necesario que vayan avanzando pero también para quienes andamos en medio de todo esto y nos la pasamos comentando sobre el tema necesitamos ya que nos digan quién va a ser el candidato de Morena porque muchas veces pueden decir a ver y para ti ¿quién crees que vaya a ganar esta contienda? pues es que realmente el escenario que tiene Morena es del que van a depender efectivamente cómo se mueven las piezas para si va el candidato común o si va en este caso ni él solo por Morena yo creo que eso sí va a decidir muchas cosas oye para hacer un sondeo en Twitter necesitamos quién es el de Morena sí, sí, sí para hacer una encuesta oye pero somos una vergüenza nacional ¿por qué? pues imagínate que hayan tenido que hacer una marcha en el Zócalo ¿cuántas personas? 192 yo creo 200 menos ok ponle para poder manifestarse de la inconformidad que se está viviendo y del conflicto que se está viviendo aquí y que no han sido capaces de resolver algo o sea internamente que la presidenta a nivel nacional no pueda fajárselas en aguas y definir algo no de hecho yo siempre he dicho el que cae otorga a la presidenta nacional callado, callado, callado no ha mandado nada es lo que yo Berta Luján es el mensaje que circuló ayer Berta Luján la comisionada nacional de elecciones pero pues no dice nada es más a mí hasta me dio pena pena ajena los recibe en la banqueta sí ahí en la banqueta les dice no, sí, me cae muy bien que bueno vamos a luchar o sea se me figura como que sí, güey, sí, güey lo que ustedes digan sí, sí, no cómo no yo se me figura ese cuate que te llamo te llamo de hecho yo no he terminado de entender cómo de veras Morena no se toma tan en serio esa situación y ya definen porque lo único que están haciendo es metiendo en problemas a su institución política y también a que mucha gente que realmente empezaba poco a poco a creer en este proyecto está diciendo oye, pues es que están igual o peor que los otros ¿por qué? porque entre ellos no se pueden poner de acuerdo sí, pero es que ellos le están apostando a que como es el presidente y es Morena y es la marca entonces venga lo que venga se resuelve porque se resuelve pero también hay que olvidar que a medida que pasa el tiempo una campaña una campaña va desgastando entonces ya no va a ser la misma visual ni va a ser la misma estrategia que en un principio se tendría que haber abordado y que en el camino van a tener que ir innovando van a tener que ir ingeniándoselas para poder tratar de encontrar soluciones a situaciones atípicas que van a surgir porque así va a suceder imagínense que lleguen los plazos fatales el INE lo que hace es el IEPC perdón imprime boletas y luego hay un fallo hay un cambio y luego pues vamos a tener que corregir también eso implica gastos por supuesto si de por sí están quejándose de que no hay suficiente dinero para llevar a cabo todo el proceso o el recorte de presupuesto para cumplir con toda la campaña imagínate que tienen que hacer cambios ese es el punto vamos a leer algunos comentarios Luis Ángel y como les dijimos traemos un poquito de retraso en la red Luis Villa dice saludos yo pienso que lo primero sería exponer sus obligaciones de cada político para poder exigir y olvidarse de las promesas Moni Lupe y las escuelas de cuadros donde están pues es lo que preguntamos hay partidos que definitivamente no tienen escuela de cuadros Acción Nacional es uno de ellos no ha debutado perfiles no los ha dejado crecer los grupos panistas son complicados así que pues bueno ahí está el reflejo de yo creo que dos generaciones hacia atrás no ha generado cuadros competitivos al menos para buscar una alcantía y luego sigues viendo la misma gente ese es el problema entonces yo insisto no hay un atractivo no hay nuevo rostro no hay nueva sangre que es lo que se requiere para poder motivar y incentivar a la gente a que acude a las urnas o sea nos quejamos de que cuando rebasa el 50% uff o sea este México ya entendió México ya creció no espérame pues es que es que ya no es ya no es un mérito es una obligación claro si bien Iván Rodríguez dice Gonzalo va a ganar que los demás aprovechen el tiempo mínimo para que con la votación alcancen a meter algunos regidores a Cabildo interesante el comentario digo yo sí creo que definitivamente al margen de que no esté haciendo campaña Morena Gonzalo o Osniel pues el que sigan subiendo notas trascendidos esto está ocurriendo sigue teniéndolo sigue teniéndolo en la mente al electorado nos siguen teniendo otra de las campañas que pues también lo vimos arrancó por fin se decidieron a ir solos es al partido duranguense el licenciado Antonio Rodríguez Sosa del partido duranguense pues está haciéndole ahí está echándole muchas ganas para poder lograr que el electorado voltee a ver un partido que pues durante años es más desde su fundación prácticamente le sirvió en el sexenio de Ángel Sergio Gerrero Mier sirvió para dividir la elección y para tener también espacios para el propio PRI después con él la elección y ya como gobernador José Rosa Saiz Puro pues el partido duranguense en el proceso electoral pasado pues se convirtió en un aliado ahora del gobernante en turno que fue de José Rosa Saiz Puro sin embargo en este proceso electoral este partido pues decide ir solo hay quienes dicen que pedían mucho y no se los quisieron dar sin embargo pues la presidenta Verónica Costa se colocó bien va en la primera regiduría y si le echa ganas el lic Rodríguez Sosa pues logra meter al menos una regidura ¿cómo ves tú al partido duranguense? pues mira este tomando como base que fue el ahora sí que el instrumento de cuatro cuatro procesos o sea digo pues con eso como muestra un botón ahora este creo que trae un buen este un buen respaldo este jurídico electoral claro este creo que eso le puede ayudar pero insisto tienen que tienen que darle el valor a su equipo para que su equipo pueda dar el máximo ¿tú crees que sí logra una regiduría? ¿qué se necesitarán? casi los 20 mil votos pues yo no creo que tengas no sé desconozco cuánto capital político pueda tener el partido duranguense pero yo no sé si logren incluso ni el registro hay quienes dicen que no lo logran hay quienes dicen que sí porque tienen un nichito en Guadalupe Victoria en Coneto que es de donde es la presidenta tienen hay algo de de votos para lograr el registro pues pudiese ser pero este digo o sea todo también va a depender del trabajo yo creo que este es un buen momento sobre todo este para poder sumar nuevo nuevo capital político trabajar con el cautivo que ya tiene no sé los 3, 4 mil o 2 mil los que tenga más el trabajo que logre hacer y que quizá no llegue a la final pero por lo menos le va a ayudar para poder ampliar su membresía sin embargo pues bueno ahí vimos en imágenes vuelvo a poner las imágenes el licenciado Rodríguez Sosa está haciendo campaña una campaña muy de tierra una campaña muy de contacto con la ciudadanía y obviamente pues posicionando la marca partido duranguense que a ver cómo les va otro no sé si tengas algún comentario del partido duranguense Julio yo en lo personal sí la veo complicada efectivamente yo también por ahí leía que para que alguna regido algunos partidos que quieren ir aunque sea por un regidor tenían que juntar una votación de aproximadamente unos 20 mil votos por ahí también lo leí y vi esa información no estoy seguro de que eso sea cierto si es así la verdad yo veo muy complicado que el partido duranguense pudiera colocar ahí aunque sea una sola regiduría pero bueno como lo comentaron ustedes es un proceso nuevo son circunstancias distintas y vamos a ver si efectivamente le da al duranguense para que en estas elecciones que decidieron ir solitos puedan hacer algo más y demuestren que no son un partido chico que no son un partido del montón eso lo vamos a ver el 2 de junio pero pues todo el año se la pasó haciendo campaña el partido duranguense con sus promos con sus sports dime cuándo dejaste de verlos no nunca de hecho yo creo que van a ser los mismos los que van a ocupar o sea no van a cambiar la entrada claro si pues yo lo que si veo es que la apuesta es el duranguense le tira al todo por el todo es que tiene que perder o sea si eso es un buen punto o sea al contrario no tiene nada que perder tiene mucho para ganar ahora cuál sería una de las estrategias creo yo quién ha sido el abogado electoral más incómodo que ha tenido José Ramón Enrique Serrera Antonio Rodríguez entonces yo creo que la estrategia es muy simple pegarle al candidato de Movimiento Ciudadano para que caiga es correcto sí es lo que se percibe y al tiempo lo veremos quedan cuarenta y tantos días de campaña y veremos cómo va a ser el contraste y cómo va a ser la estrategia sin embargo lo que se ve no se pregunta y algo que sí podemos ir viendo es que la campaña del duranguense va a ser pegarle a MC o al candidato de MC para poder contrastar para poder subirse al ring y para poder generar debate a ver si le funciona sí pero también hay que tomar en cuenta quién vaya a quedar dentro de Morena no no obviamente ¿por qué? porque Morena también va a llevar su campaña sin embargo hay que recordar el día de ayer el congreso reactivó el proceso contra José Luis aprobó las reglas para poder iniciar un proceso es correcto un proceso más obviamente no van a ser las mismas formas como los anteriores porque ya según lo que decían algunos conocedores del tema pues ya no pueden de esa forma sin embargo pues si el congreso según el trife tiene que hacer una una sanción al doctor que no debe ser no debe extra extra pasarse o no debe pasarse como se estaba mencionando con el incluso desafuero sí pues de hecho ayer algunos de los regidores opinaron que bueno toda esta situación que se dio y que culminó ayer precisamente con la aprobación de las nuevas de las reglas para iniciar un proceso político en contra de José Ramón pues no es más que con el tinte totalmente electoral y que no es tanto por el hecho de que se le quiera castigar porque cometió una infracción o cometió un delito o un error sino es porque es el que va de gane y que al final de cuentas pues hay que tumbarlo ¿no? sí o sea sonó muy curioso y una mucha coincidencia el congreso mete una zancadilla y el cabildo pues le autoriza una licencia ¿no? como para poder equilibrar una cosa pero es que también pues no puede o insisto o chifla o come pinolo o sea no se puede hacer todo junto ¿no? bien es precisamente quien arrancó también una campaña pues a un estilo que yo en lo particular creo ya no se usa tanto hacer meetings hacer eventos masivos es precisamente José Ramón Enrique Herrera obviamente tiene imágenes que no tenemos que no tenemos que no tenemos la ruptura sin embargo aquí vemos ya una campaña de calle una campaña de tierra una campaña ya un candidato igual que todo es un tipo sin embargo en la realidad que nosotros vimos por ahí coincidimos aquí no viste como las cosas digo en lo particular creo que ya los meetings ya 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 no te ya yo recuerdo la campaña de la marcha no nos da no una de las que se hizo a parte de que se hizo la cadastra de la música fue con gente pero no era lo que se esperaba yo este el día del lanzamiento de la la yo no era lo que se esperaba yo no era lo que se esperaba una respuesta es la gente pero la gente está buscando algún problema sí no 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 si hay si hay gente que lo mismo expresó su apoyo su sentimiento de que tú eres lo máximo y no 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 pero hay mucha gente también que estaba en esa que no sí definitivamente ya esos mítines si son cosas del pasado yo recuerdo cuando estaba muy chico y estoy hablando específicamente de la edad yo que vivía en el barrio de la de costa este me tocó la campaña de Elizondo una de las compañías de Elizondo y si recuerdo que la familia nos llevaba mi mamá nos llevaba mi abuelita y yo si recuerdo que en ese tiempo la gente iba por gusto porque querían escuchar al candidato decir cuáles eran las propuestas era una fiesta era una tarde en la colonia en donde la raza iba con su cinturita con gusto hoy en día sí y hoy en día las cosas son distintas entonces inclusive la gente ahorita ya le llama la atención ir a sus eventos porque inclusive la misma información que le van a dar que va a consumir a lo mejor ahí ya la va a ver en las redes sociales la va a ver en la televisión y la va a ver casi en la vida mi cariño estoy aquí haciendo un recorrido con nuestro equipo de campaña aquí en calle Francisco y Madero y 20 de noviembre voy a estar aquí en estas calles en estos momentos vamos a escuchar vamos a saludar a nuestros duranguenses queridos a los ciudadanos y juntos vamos a luchar para defender a Durango vamos a defender lo que hemos logrado en poco tiempo los invito a que sigamos redes a que tengamos la gran oportunidad de poder conversar y que tengamos la oportunidad también de platicar de los resultados que hemos construido juntos un gusto saludarlos y fíjate otra algo que comentaste Luis Ángel también es importante ya lo hemos dicho que en lo político el ser alcalde de día y candidato de tarde era una cuestión complicada por el golpeteo que estaba recibiendo pues imagínate también en la cuestión física el andar todo el día porque si de por sí los candidatos en una en una campaña política realmente es muy desgastante son ya 51 días 50-51 de andar para arriba y para abajo corriendo haciendo reuniones visitando casas pues imagínate para alguien que es alcalde y que hacer una campaña política la verdad está físicamente físicamente y mentalmente está bien complicado no está muy desgastante esto es lo que te digo una una campaña es desgastante y va a llegar un momento que vas a tener que hacer un alto claro para poder evaluar lo que hiciste en su primera etapa lo que sigue y cuál va a ser lo que vas a tener que adaptar o adoptar para poder buscar todavía mejores resultados porque este lo mides igual en la intensidad del trabajo que da tu equipo insisto o sea yo para mí es muy importante siempre quienes te dan el respaldo quienes están detrás de ti para poder lograr sacar el trabajo yo sí creo que la decisión que tomó Enrique es de de dejar momentáneamente este la alcaldía si fue lo mejor que pudo haber hecho la verdad yo digo que se tardó debió haberlo hecho definitivamente yo creo que no yo creo que él mismo también no esperaba que las cosas se pusieran tan intensas con el Congreso se tardaron en reaccionar con el tema de la jirafa si ya había un rechazo si se tardaron en reaccionar había mucha crítica que por la venta de boletos total terminó suspendiéndose la compra de la jirafa el carro se rifó por cierto el feliz afortunado que compró su boletito de 50 pesos digo es un trabajador de la dirección de salud pues que padre no pasó lo que pasó en la feria yo quería yo quería no fue con la lotería nacional oye pero ya le entregaron esas rifas ya le entregaron porque la mañana estaba viendo yo la televisión un noticiero en donde alguien estaba preguntando que qué onda que tal no le entregaban entonces no sé si ya te dejaré el dato hay que le chequen con los voceros nosotros no somos voceros de nadie no lo que sí sabemos es que si se lo ganó alguien y qué bueno digo a nosotros nos hubiera caído de perlas licenciado de la rocha dice Joaquín García Sábal la mejor dice la mejor Durango independiente me imagino que la mejor Durango independiente Marco Antonio Esparza saludos que se conectó Iván Rodríguez vayan al IEPC para ver por qué no empieza Gonzalo porque ahí ya está metiendo las manos el gobierno estatal para que no empiece y aventaje su candidato que es alum piso parejo para todos y que Ispuro saque las manos de este proceso electoral a ver yo desconozco hasta estos momentos si efectivamente está metiendo las manos el gobernador o el equipo tú lo has percibido pues no yo hasta ahorita no yo también no porque no podamos decirlo sino simplemente no se ha visto no que seamos honestos yo también no creo que el gobernador esté inmiscuido en esta situación específica de Morena por qué porque lo vemos para afuera y no es necesario ser unos investigadores para saber qué problema lo tienen interno a ver lo que pasa lo que pasa es que se habló mucho y se especuló mucho de lo que el tribunal resolvió ah no bueno si pero para eso de lo que el tribunal electoral resolvió en eso estoy de acuerdo contigo incluso hay quienes dijeron si estuvo la mano el gobernador no es cierto pero para eso también hay otras instancias que es donde vamos que es la sala regional si la sala regional le corrige la plana al tribunal electoral aguas no si en eso estoy de acuerdo a lo mejor aquí en Durango hay la posibilidad de que aquí pudieran hacer algo pero afortunadamente para eso legalmente existen otras instancias en donde bueno vamos a ver si ratifican lo que ya dictaminó el tribunal electoral pero ahora sí que Morena está con el tiempo en contra ah sí pero Morena sigue sigue siendo el afectado pero ahí insisto ahí es una situación más de ellos que de externos bien ahora vamos a poner a cuadro lo decíamos en un principio pues una de las campañas yo creo que está complicada que le están echando ganas que dice Arturo y me lo dijo en días pasados porque me lo topé recibiendo en su evento yo no había visto en el PRI que el candidato esté ahí primero que nadie recibiendo a la gente el candidato era el último en llegar y ya está lleno ya está lleno yo creo que esto es un buen punto que veo yo ahora en esta campaña de tierra que trae Arturo Yáñez vale la pena comentarlo ¿por qué? pues porque obviamente esto que está ocurriendo pues es algo que yo le dije a ver hay dos preguntas o dos sopas Arturo o es porque el PRI no tiene lana o porque entendieron que andaban en un ladrillote pues es que las dos cosas ¿qué opinas? para mí son las dos cosas no tiene dinero o no tiene el dinero suficiente para poder o sea vamos ya no tienen la misma facilidad de poder tener la disponibilidad de recursos y segundo espero que ya hayan entendido o sea la lección dura lección una dura lección y gachó y los pegó para que se empiece si te digo yo me acuerdo todavía las campañas anteriores de verdad o sea los candidatos se freseaban llegaban con su todo su staff y llegaban hasta que ya estaba lleno el lugar esto al PRI le costó le costó votos le costó que la gente los aborrezca en algunos casos otros pues nada más no votan por ellos otros los critican sin embargo hoy hoy esta campaña que tiene que hacer pues arriba Arturo Yáñez va a ser complicado hoy me dice no voy a tener ningún chavito en los cruceros no voy a traer raza soleada y las puertas las voy a tocar yo y los que vayan de candidatos a regidores no voy a mandar avanzadas a tocar puertas ahí viene el candidato porque a mí me daba hasta pena que estaba la gente y si el candidato ahí se lo entretenían dos cuadras antes la señora ahí esperando y el chavito de la brigada ahí esperando insisto me regreso otra vez a lo que comentaba en un principio tiene mucho que ver también el trabajo que haga quien te esté respaldando tu equipo de trabajo si no sabes motivarlo si no sabes ser un líder no vas a obtener los resultados muchas de las veces gracias al trabajo de ellos y no tanto al carisma del líder o la líder es como se logra y sostiene triunfos y eso es lo que no han terminado por entender no y de que además aunado a eso también es de entender que si no se han dado cuenta de ellos que tienen que hacer campañas distintas pues realmente la gente no va a permear en la población se tiene que dar cuenta ese pueblo pues claro que sí tiene que ser totalmente los candidatos tanto regidor como alcalde del PRI al menos en la capital al menos en la comarca lagunera en las dos urbes importantes de allá grandes tienen que hacer ahora sí que como dicen baños de pueblo ensociarse los zapatos caminar porque el PRI no la tiene fácil esto con este escenario de ver como va ahorita con tres partidos cuatro partidos con un independiente más si se suma si se suma Gonzalo por la vía PT o Gonzalo como coalición o O'Neill por Morena y Gonzalo PT o sea la verdad va a ser una elección muy competida no hay todavía nada para nadie yo sigo sosteniendo la marca a vencer sigue siendo Morena sí definitivamente no hay de otra el candidato a vencer yo diría que no hay ahorita un candidato a vencer como tal es marca y la marca es Morena en estructura el PRI tuvo en su momento una estructura importante el PAN tiene en su momento una estructura importante y obviamente el resto de partidos pues ahí su deficiencia es la estructura Morena precisamente no tiene una estructura no la tiene por eso hablo nada más de PRI PAN lo que tiene a su favor Morena pues es obviamente todo lo que viene con las elecciones en donde Andrés Manuel es ganador y de ahí que permea a toda la sociedad al grado de que aquí en Durango pues obviamente arrasaron casi con absolutamente todo en las diputaciones locales, federales y el Senado pero vamos a ver si todo ese vuelito que trae todavía de capital político la marca Morena les da para que el candidato que sea pueda llevarse a la elección Sí, yo creo que aquí el PRI va a tener que echar mano ahora sí que se va a tener va a tener que desempolvar el libro de estrategias y tener que aplicarse de nueva cuenta con su estructura para poder implementar una nueva estrategia pero sí le tiene que apostar mucho a las estructuras porque al final de cuentas es lo que le va a salvar Fíjate, hablando de estructuras estaba yo escuchando en el radio hace un momento de la inconformidad por parte del gremio de CTM de no ir en las primeras en la primera posición de hecho que están pidiendo ellos Ah, no, lo que pasa es que ahí ya se ha acostumbrado que una regiduría era para la CTM o dos otra regiduría era para la CNC o dos otra para la CNP otra para el ONPRI o dos porque hasta eso la exigencia del ONPRI era ir en los primeros dos lugares los primeros tres lugares no le tocó pues bueno sin embargo todas estas circunstancias todo esto que está ocurriendo pues está generando que haya inconformidades Sí, efectivamente y el gremio de la CTM ya dijo pues nosotros estamos inconformes no estamos de acuerdo con que nos hayan mandado creo que la sexta posición si no me equivoco y pues vamos a ver si efectivamente una de las instituciones más importantes que pueda tener el PRI como respaldo dice a ver ¿sabes qué? pues yo a lo mejor en este voy a ver para dónde le apuesto Sí, pero acuérdate que también Enrique ganó el tirón en cuestión de los transportistas ¿verdad? Ah, sí chico ahora, yo le diría a la CTM no se agüiten Arturo es hijo de un líder icónico de la CTM de los panaderos entonces pues ahí está la CTM representada pues sí pero lo que ellos quieren es una regidoría que da mes con mes un mes con mes un sueldito muy si bien es cierto es el asunto de Arturo es que pues es dirigente estatal o era dirigente estatal del MT si por eso Pepe Calzada el dirigente nacional vino a tomarle protesta o a estar en su evento perdón inicial de arranque pues Arturo sus orígenes son setemistas entonces pues ahí están contemplados vamos cerrando este análisis Luis Ángel Julio el pronóstico ¿cómo será la siguiente semana? de verdad las campañas comenzarán a conectar porque eso no lo comentamos ahorita las campañas no han conectado con el ciudadano el ciudadano todavía sigue su vida su agenda normal y todavía no está muy metido en quién me gobernará cuál será la mejor propuesta ahorita creo yo que los que andamos en el ajo somos los que siempre a lo mejor nos interesa este rollo el ciudadano común vive su vida se espera hasta el final de las elecciones y bueno voy a votar por el que más me guste o las chavas el que más les llamó la atención o el que mejor me caiga o el que me recomendó la vecina también hay algunos otros factores por los cuales la gente vota no simplemente por las propuestas y bueno yo también yo veo complicado hasta el momento decir o inclinar la balanza todavía hacia algún lado vamos a ver como dicen ustedes cómo siguen estas campañas pero lo que es un hecho también es que la gente está muy desencantada de todo esto la gente también necesita tener otras propuestas importantes otra manera diferente de hacer política porque si la gente está aburrido de los políticos está cansado de todos los días a lo mejor están viendo en la televisión noticias de este tipo y por eso a lo mejor como tú comentas hasta el último ya es cuando a lo mejor ya centran su atención en ver cuáles pueden ser ya las mejores propuestas que hicieron durante la campaña y ahora sí el día de la elección ir a emitir el voto yo creo que para mí yo creo que la siguiente semana es la que va a marcar la pauta ahora sí que del desenlace que pueda tener de la campaña tanto los resultados que ven con Morena número uno número dos el que realmente el equipo de trabajo de cada uno de los candidatos se siente en la mesa y realmente analiza la situación no nada más decir ya tienes planeado tienes programado tal día tal hora en tal esquina o vas a ir a llevar esto no espérense es que hay que analizar hay que evaluar hay que valorar los pros y los contras para poder tomar una ruta crítica sí yo creo que vale la pena que comencemos a identificar a los perfiles vamos a hacer un recuento rápido ahí estamos colocando imágenes de Joaquín García Zaval candidato independiente el único que va a competir también está el licenciado Rodríguez Sosa candidato del partido duranguense que está haciendo su trabajo está debutando él es un abogado conocido prestigiado en el tema electoral y bueno pues hoy está compitiendo vemos lo que ocurre en Morena que todavía Odniel o Gonzalo no sabemos quiénes vayan a ser los que cuál de ellos dos sea en realidad el que abandere o pueden ser los dos uno por el partido del trabajo el otro por Morena o en el caso de Gonzalo como lo pusimos ahí por los tres partidos en este caso Arturo Yañez pues una campaña también de tierra una campaña que va a traer importantes resultados si le echan ganas el PRI yo no lo mando a un cuarto lugar que va a traer Gracias.